El injerto de la serie The Legend of Zelda en el género de los Musou dio buenos frutos en Wii U. Link, Zelda, Impa y demás personajes se enfrentaban con soltura a cantidades ingentes de enemigos mientras cumplían misiones. Hyrule Warrior Legends no innovaba en lo jugable, pero sí tenía unos interesantes toques de RPG y una buena cantidad de modos de juego. La versión para Nintendo 3DS ha tardado año y medio en llegar, porque el estudio Omega Force ha incorporado una gran cantidad de novedades. Para empezar, hay más personajes jugables. En Wii U eran 16, y ahora tenemos a 3 de los que llegaron después como contenido descargable. Joven Link, Twilight Midna y Tingle. Y algunas caras nuevas. Link Girl, que es la versión femenina de Link, Skull Kid, Toon Link, El Rey Daphnes y Tetra. Y lo mejor es que ahora puedes cambiar de personaje en mitad de la partida. Es algo que echábamos de menos en Wii U y que nos parece estupendo porque hace que Legend sea más variado, profundo y táctico. El modo de juego principal, llamado Leyenda, tiene todas las misiones que tenía en Wii U y las del contenido descargable. Y otras 5 misiones más protagonizadas por Link Hell. Y hay 4 objetivos adicionales centrados en The Legend of Zelda Wind Waker, que suceden en nuevos escenarios, como las famosas islas. En total, casi el doble de niveles que en el juego de Wii U. No son las únicas novedades. Hay también nuevos trajes, armas y un par de objetos, como la ocarina, que te permite viajar rápidamente de un punto a otro del mapa. Y el martillo, que activa algunos interruptores. Algunos de los modos que ya vimos en Wii se han ampliado. Y queremos destacar el nuevo modo Miada, que permite jugar el modo aventura con la ayuda de las hadas y sus poderes mágicos. Además de que son unos aliados valiosos, puedes subirlas de nivel o vestirlas con llamativos y conocidos trajes. También hay más compatibilidad con los Amiibo, y no solo los de la serie Zelda. Por desgracia, aunque hay mucho más contenido en esta versión de 3DS, también hemos perdido algunas características del juego, como el modo cooperativo a dobles. Suponemos que es por cuestiones técnicas. Pero la verdad es que el juego pierde bastante, porque en este tipo de títulos, jugar a dobles siempre da las mejores sensaciones. Claro, en el apartado técnico, 3DS sale perdiendo respecto a su hermana de sobremesa. Por ejemplo, en los juegos de este estilo, siempre hay popping. Siempre aparece parte del escenario o enemigos de repente. Pero en este caso queda claro que 3DS no es capaz de gestionar tantos personajes. No es algo que afecta la jugabilidad, aunque a veces aparecen demasiado cerca y no da tiempo a prepararse. A 3DS también le cuesta que el juego se vea fluido. Es mejor si juegas en New 3DS, que además es la única en la que puedes verlo en 3D, aunque tampoco es recomendable, porque se ralentiza. Algo muy diferente son las animaciones de los protagonistas. ¡Excelentes! Los personajes efectúan una gran cantidad de combos, ataques y golpes especiales muy bien diferenciados y de forma espectacular. La banda sonora era muy buena en Wii U. Y aquí es mejor aún, con nuevos temas y algún que otro efecto de sonido. Constituye todo un homenaje a la franquicia. Los Musou van ampliando posibilidades y popularidad abriéndose a series como Pirate Warriors, Dragon Quest o a Zelda. En este caso tenemos una gran cantidad de armas, personajes y enemigos conocidos por The Legend of Zelda. Hay muchos objetos para recoger y numerosos ataques. Esto compensa su falta de variedad y sus limitaciones técnicas. Ojalá este Hyrule Warrior Legends para 3DS marque un nuevo estándar para las conversiones de juegos a otras consolas. ¡Suscríbete al canal!